Hola yo soy Diego Barreto y yo soy Rodrigo Barreto y estamos aquí en TGG Records en nuestro estudio de grabación y producción. Uy pues creo que muy jóvenes, yo soy cuatro años más grande que Rodrigo entonces pues yo empecé a tocar guitarra como en la secundaria, Rodrigo todavía estaba muy chiquito todavía un niño, pero bueno siempre fuimos como personas como muy clavadas en la música, vivíamos en una casa como muy musical, mi papá es muy fanático de la música, tenía una colección enorme de CDs y siempre crecimos escuchando mucha música principalmente, empezamos a hacer música realmente yo hasta la secundaria y Rodrigo hasta que él llegó a la secundaria como cuatro años después. Sí pues los dos estudiamos ingeniería en audio en una universidad en la Ciudad de México que se llama SAE Institute, Instituto SAE. Es una escuela que se especializa en audio de hecho y bueno ya tiene algunas otras carreras de animación y de contenido digital y así, pero principalmente nació por el audio esta escuela y pues nada, es una carrera que se enfoca precisamente a como grabar, producir, post producir audio para todas sus como... sus campos de trabajo. Exactamente, o sea música es una parte de eso, pero bueno también postproducción de audio para cine, este audio para videojuegos, audio en vivo, conciertos, cosas así. Pues así como tal de forma muy concreta ayuda como a plasmar de la mejor forma las ideas que traen los músicos, los artistas, no sé si sea lo más concreto. Obviamente es todo un trabajo y proceso con el artista, pero más que nada es eso, o sea es como ayudarle a encontrar las mejores herramientas para poder grabar su música, ¿no? Depende, yo más bien haría la distinción como entre un músico, un artista y un productor, ¿no? Porque usualmente nosotros solemos pensar en los músicos más bien como ejecutantes, como personas a las que les podemos pedir que vengan y que puedan como grabar una batería súper bien grabada, súper bien hecha, o una guitarra. Un buen performance. Exacto, un buen performance, así como... Sí, son instrumentistas, nosotros pensamos en los músicos como instrumentistas. En los artistas pensamos más como en personas que pueden o pueden no ser músicos, pero que traen como un concepto y una idea en su cabeza. Usualmente son compositores, usualmente escriben sus canciones. A veces no tocan ningún instrumento, pero saben escribir canciones y son buenos como con estos conceptos y todo. Y bueno, un productor musical es precisamente quien agarra como estas dos partes y también la parte de la ingeniería, la parte técnica de cómo grabar las cosas, cómo hacer que suenen bien y como que conjunta todo en producto final. Por eso, por el productor. Pues yo... Yo diría que tal vez la ventaja es como que todo el tiempo estás trabajando de cerca con música, que al final es arte y como que te alimenta como persona sentirte bien, supongo. La parte mala es que si es algo que te gusta, pues acabas convirtiéndolo en un trabajo. Entonces es como... Tienes que escuchar la misma canción 200 veces para editarla y terminarla y que quede bien. Y la voz te la... Aprendes de memoria la letra y la melodía y... O sea, se convierten... Hay procesos muy tediosos dentro de la producción de una canción, pero... Pues sí. O sea, en general sí diría que tiene más cosas buenas que malas. Entonces, en cuestión como de la parte del negocio, una de las metas importantes a corto o mediano plazo es crecer un poquito justo esta parte del negocio del estudio, hacer procesos más profesionales, tanto en las contrataciones como en el manejo de los archivos, el entrega de los archivos, diversificar un poquito nuestra cartera como de clientes. Hacemos mucha música aquí, pero también hacemos algo de podcasts, hacemos algo de postproducción de audio para empresas, para corporativos... Branding sonoro. Branding sonoro y cosas así. Entonces, justo una de las metas es crecer esa parte del negocio un poco, ¿no? Acercarnos a más clientes corporativos, hacer más branding sonoro, empezar a diversificar un poquito esa parte, ¿no? Bueno, pero ya personal y creativamente, pues otras cosas, ¿no? Sí, supongo que especializarnos con lo que hacemos. O sea, al final del día la industria de la música es grande y a la vez es pequeña, entonces somos parte de esa industria todos los que trabajamos en esto, pero hay como, supongo que, círculo. Pues ya el consejo que les daría sería que si la música, el audio o la producción musical les apasiona, creo que es algo que sí deben perseguir, 100%. Siempre estando conscientes de lo que decía hace rato, ¿no? De que es una industria en la cual todavía hay que abrir mucha brecha y en la que no hay suficiente como trabajo como uno querría que hubiera, no hay suficientes oportunidades, no hay suficientes artistas a veces ni siquiera. Las oportunidades son como escasas, pero también creo que, o sea, si la gente que verdaderamente ama hacerlo no se avienta a hacerlo, pues nos vamos a quedar así otros 100 años, ¿no? Entonces, o sea, yo diría que si en serio les apasiona, pues que se avienten a hacerlo. Sí, yo tal vez complementando eso sería como que traten de aprovechar todo lo que tengan a su disposición y al alcance. Por ejemplo, el internet es una gran herramienta en este tipo de trabajos porque literal toda la información que necesitas puede estar ahí, solo es cuestión de buscarla y encontrarla y entonces, o sea, muchas veces también como que la música se confunde como con este tipo de trabajo que es muy relajado y que no tienes nada que hacer, pero al final del día, o sea, la disciplina y la responsabilidad de hacerlo sí te lleva como a grandes cosas, ¿no? Creo. Sí. Entonces, si les gusta y si lo buscan y si se dan a la tarea de trabajar en ello constantemente, definitivamente pueden hacer cosas muy, muy buenas. Gracias por ver el video.